Hola, hoy voy a hablaros de la homeostasis del potasio. Vamos a ver por un lado los efectos, las consecuencias de sufrir desbalances en los niveles de potasio. Vamos a ver también las causas de estas modificaciones, los motivos por los que podemos tener hiperpotasemia o hipopotasemia y por último veremos los mecanismos de regulación homeostáticos para mantener siempre estables estos niveles. Vamos a empezar por los efectos, por las consecuencias de tener alto o bajo el potasio para convenceros de que necesitamos continuar viendo este vídeo. Bueno, comenzamos con qué ocurre, cuáles son los efectos de una hiperpotasemia, es decir, aumento en la concentración del potasio extraceular. Bueno, lo principal que va a ocurrir es una despolarización de las células excitables. Al aumentar ese potasio extraceular se disminuye el gradiente y el potasio no sale de la célula, las células quedan despolarizadas. Así que vamos a tener una hiper excitabilidad o hiperestimulación de las neuronas. Esto va a afectar también al sistema muscular, debilitando esos músculos que van a estar hiper excitados y esto va a ser especialmente dramático en el corazón, donde se van a producir bradicardias y vamos a tener lo que se conoce como un corazón flácido. En este caso, fijaos que si aumenta ese potasio extraceular vamos a dejar las células despolarizadas sin poderse repolarizar adecuadamente. De ahí a la fatiga y a la flacidez del corazón. Y aparte de esto podríamos tener mecanismos de vasodilatación, una menor resistencia de los vasos. En cambio, si lo que tenemos es una hipopotasemia, es decir, un descenso en los niveles de potasio, en este caso las células excitables van a quedar hiperpolarizadas, puesto que vamos a perder más potasio del interior de las células hasta el exterior. Vamos a tener unas células hiperpolarizadas, esto va a debilitar a las neuronas y por tanto va a debilitar también a los músculos que tienen que hacer contracción. En el caso del corazón, la consecuencia al final es parecida porque lo que vamos a tener es un debilitamiento de ese músculo cardíaco provocado porque la célula al quedar hiperpolarizada va a estar más tiempo repolarizado y va a ser más costoso llevarle a la despolarización para hacer la contracción. Entonces voy a tener también una debilidad muscular a todos los niveles, en todos los tipos de músculos, especialmente dramático en el corazón. Y en ese caso tendríamos una vasoconstricción, un aumento de la resistencia vascular, aunque no son los efectos más importantes. Bueno, entonces, vistas las consecuencias, antes de meterme con las causas que puede provocar aumento o descenso de potasio, vamos a ver de qué manera el cuerpo está regulando estos niveles, está manteniendo la homeostasis. Por un lado tenemos a las células de nuestro cuerpo que son el principal almacén de potasio. Recordar que todas nuestras células van a tener la bomba sodio-potasio, un transportador con ATP, que lo que hace es introducir potasio y liberar sodio, de manera que generamos ese gradiente de potasio tan importante para el correcto funcionamiento de las células excitables, por ejemplo. Bueno, pues se ha visto que esta bomba es más activa, vamos a incrementar su función, por acción de varias hormonas. Por un lado estaría la insulina, una hormona relacionada con la alimentación. La insulina va a ser liberada por el páncreas cuando aumenta la presencia de proteínas o de glucosa, sobre todo en nuestra circulación, por haber ingerido alimento. Entonces, esta insulina, que tiene un papel importante para que las células sepan que tiene que captar la glucosa, además se ha visto que va a activar una cascada de señales que estimula la acción de la bomba sodio-potasio. Relacionada con la ingesta también va a estar la hormona aldosterona. La aldosterona es secretada por la corteza de la suprarrenal y esto va a estar estimulado por el aumento de potasio extracelular que se va a producir tras la ingesta de alimento, alimento en el que va a haber potasio. Recordar que la aldosterona también la podemos estimular por acción de la angiotensina 2 en un proceso en el que tiene que ver la presión arterial, la regulación homeostática de la bulimia, pero ahora mismo que sepáis que también es estimulada por situación de hiperpotasemia tras la ingesta de alimento. Esta aldosterona va a entrar en la célula, puesto que es una hormona que es capaz de atravesar la bica palipídica y también va a activar esta función de la bomba sodio-potasio. Y por último tendríamos la hormona adrenalina, que es liberada por la médula de la glándula suprarrenal en respuesta, por ejemplo, a una activación del simpático, que también tiene este efecto. Así que estas tres hormonas ayudarían a incrementar la captación de potasio por nuestras células. Esto por un lado, pero después la regulación, el manejo del potasio va a depender bastante de la función renal, de la absorción o secreción de potasio por la neurona, que también va a estar regulado por aldosterona. Entonces cuando el potasio es bajo, durante el tiempo del ayuno sobre todo, la mayoría del potasio que es filtrado va a ser reabsorbido y vamos a tener un aclaramiento del potasio muy pequeño. Vamos a expulsar solo en torno a un 2% de potasio en nuestra urina. En el momento en el que aumenta nuestros niveles de potasio tras la ingesta de alimento, como os digo, por un lado lo captan las células, pero por otro lado vamos a disminuir la absorción de potasio y vamos a activar los procesos de secreción, que os recuerdo que es la entrada de potasio a la nefrona, en este caso de potasio, que es de lo que estamos hablando, más allá de la filtración en los túbulos, a partir de los capilares espiritubulares hacia los túbulos de la nefrona. Entonces, os he dejado aquí ya representado las diferentes células relacionadas con el transporte de potasio en la nefrona. Aquí a la derecha de estas células tendríamos la luz, o sea que por aquí iría el filtrado, lo pongo para que no nos liemos, sería este interior de la nefrona. Entonces, tras la filtración en el túbulo proximal, lo que vamos a tener sobre todo es un proceso de absorción y que se va a dar independientemente de la cantidad de potasio que tengamos. A más filtración, más absorción. Entonces, lo que vemos es que de la luz estamos sacando potasio de forma paracelular. Se está creando el gradiente sodio-potasio, pero el potasio vuelve a salir a través de transportadores pasivos o de forma paracelular. En el as ascendente de Heller, donde también tengo una absorción importante, veis que estoy sacando potasio a través de un cotransporte sodio-potasio-cloro, que por cierto también está en el resto de células. Tengo mi gradiente sodio-potasio, pero perdemos potasio también de forma pasiva o de forma paracelular. Y ahora ya en el túbulo colector voy a tener dos tipos de células. Vamos a tener las células intercaladas que siguen haciendo absorción de potasio. Veis que en estas células, de nuevo, tengo aquí el filtrado y estamos cogiendo potasio que lo cotransportamos, lo intercambiamos por protones, esto va a ser importante después, y que lo estamos metiendo hacia el espacio intersticial y por tanto si era los capilares pitubulares. Pero tengo también las células principales en las que, como veis, la dirección ya del potasio está cambiando, puesto que tengo secreción de potasio hacia esa orina que se está formando. Aquí vamos a destacar la secreción del potasio. Estas células principales están siendo activadas por aldosterona. Este es transportador de potasio que está secretando, lo está metiendo al interior del túbulo colector para que tengamos aumento de la caliuresis, es decir, aumento de la excreción de potasio. Insisto, la aldosterona, que nos ayuda a coger potasio, también va a activar esta secreción. En el resto de células voy a tener absorción. Entonces, de esa manera, cuando aumentasen los niveles de potasio, tendríamos una mayor pérdida de potasio, buscando siempre nuestra homeostasis, nuestros niveles óptimos de potasio. Si os he detallado los transportadores en estas células, pero también aquí, es para empezar a hablar ya de qué causas, de qué manera podemos alterar los niveles de potasio. Entonces, cuando hablamos de la hiperpotasemia, una de las principales causas que nos van a provocar la hiperpotasemia es la acidosis. La acidosis tanto metabólica como respiratoria. Entonces, bueno, empezamos ahora por donde estábamos, por la nefrona. En una situación de acidosis vamos a fomentar la pérdida de protones por la orina, no absorción, sino la secreción de protones por la orina. Fijaos que aquí, ¿vale? Aquí estamos transportando dicho potasio por protones, los protones los estamos secretando, los estamos metiendo a la luz del tubo para perderlos. Entonces, insisto, en la acidosis, activado además por la enzima angiotensina 2, vamos a activar esta secreción de protones y, por tanto, absorción de potasio. Y por eso, la acidosis nos estaría llevando a la hiperpotasemia porque perdemos protones pero nos quedamos con el potasio. Estaríamos activando este transporte. Pero, por otro lado, a nivel celular, en una situación de acidosis, de bajo pH, estaríamos bloqueando estos dos transportadores que os había puesto aquí. Tenemos cotransporte antiporte de sodio por protones. Entonces, en acidosis los protones no van a salir de la célula porque aquí ya tengo un pH bastante ácido, impiden este transporte y tampoco voy a tener este transporte, este cotransporte sin porte de sodio y bicarbonato que entra en la célula, puesto que al estar aquí el pH bajo, el bicarbonato se va a quedar en este lado de la célula. Esto va a hacer que me suban los protones en el interior de la célula puesto que no los estoy sacando. Estos protones lo que van a hacer es desplazar al potasio que estaba unido a muchas proteínas. Creo que no lo dije al principio, pero el potasio es un catalizador de muchas reacciones químicas, está unido a proteínas, las estabiliza, las activa. Entonces, el potasio desplazaría a los protones, perdón, los protones desplazarían al potasio y este potasio quedaría libre y se fugaría de la célula. Sumado a que además este pH ácido bloquea, inactiva el pH bajo, inactiva la bomba sodio-potasio, así que no metemos el potasio y se nos quedaría también fuera de la célula. Esta es la otra razón por la que la acidosis nos provoca hiperpotasemia, la no recogida de potasio en la célula y la absorción de potasio al ser intercambiado con los protones en la nefrona. Pero hay más motivos que nos pueden llevar a la hiperpotasemia. Pues uno sería el hipoaldosteronismo. Si tengo un problema en la corteza de la glándula suprarenal que me impide secretar aldosterona, no voy a tener la señal para activar esta recogida de potasio por las células o esta secreción de potasio por la orina. También podría ser el uso de beta bloqueantes que me estarían bloqueando esta activación del transportador sodio-potasio. Bueno, pues también nos podría provocar esta hiperpotasemia. Una causa muy importante de hiperpotasemia es la lisis celular, ya que como la célula es principal almacén de potasio, si rompemos células ese potasio quedaría en el espacio extracelular. Podemos tener rotura de glóbulos rojos, hemolisis, en procesos de extracción de sangre o cuando la sangre está pasando por una máquina de circulación extracorpórea, aunque es algo que tiene otros mecanismos para evitarlo. También vamos a tener lisis celular en procesos de rotura muscular, si tenemos hemorragias o daños en el sistema gastrointestinal, por quemaduras, por lesiones de diferente tipo que se produzca lisis celular o, por ejemplo, en procesos de quimioterapia en los que hay daño tanto de células tumorales como a veces de células sanas. Todo eso nos podría llevar a una hiperpotasemia. Y por último, el tratamiento con digitálicos, que son inhibidores de la bomba sodio-potasio. Bueno, vamos a ver entonces ya para terminar las causas que me llevarían a una hipopotasemia, que son muy variadas en este caso. Bueno, puede ser por una falta de potasio en la dieta, por una baja ingesta de potasio. Puede ser porque tengamos hiperaldosteronismo. Aldosterona. Ahora tengo demasiada aldosterona, entonces tengo demasiada secreción de potasio, demasiada captación en la célula, me quedo con los niveles bajos de potasio. Puede ser porque tenga un aumento en la insulina o por aumento de catecolaminas, de adrenalina, por ejemplo, en una situación de estrés mantenido. Acordaos que estas están haciendo que captemos potasio, pues me podría llevar también a esa hipopotasemia. En una situación, por supuesto, de alcalosis, que es lo contrario que la anterior, la acidosis me lleva a hiperpotasemia, pues la alcalosis me provoca hipopotasemia. Va a ser también en una situación de diarrea extrema, de mucha sudoración, pero sudoración en un día de ejercicio intenso, con mucho calor, en un ambiente muy húmedo. En este caso podemos perder mucho potasio en el sudor y al igual que la diarrea, aunque la diarrea suele ser isosmótica, una diarrea ya extensa, abundante, podría generarnos una pérdida muy grande de iones y en este caso destacamos del potasio, por el uso de algunos diuréticos, digo algunos, no todos, el ejemplo concreto sería la furosemida, que es un diurético que está actuando a este nivel, nos está bloqueando este transportador de sodio, potasio y cloro, un diurético que hace generar más orina. En este caso sería porque al no reabsorber sodio y cloro, no quitárselo a la orina, al no reabsorber estas sales, tampoco reabsorbo agua y eso aumentaría la cantidad de agua, por tanto aumentaría la diuresis. Bueno, pues como es ecotransportador, es también con potasio, al no reabsorber potasio aumentaría la caliuresis y nos llevaría a hipopotasemia. Como digo, es de un diurético concreto. ¿Y qué más? Pues podría ocurrir si por ejemplo tenemos quemaduras extensas, un poco parecido a lo de sudor y la diarrea, que nos hace perder mucho líquido y perderíamos potasio. También si me hacen una transfusión con suero, si a mí me ponen suero salino, tiene pocos niveles de potasio, entonces me están diluyendo el potasio o en una situación ya muy extraña sería por la ingesta, consumo de arcilla que inhibe la absorción intestinal de potasio, que como veis tampoco es algo muy normal. Entonces en estas situaciones llevaríamos a esta hipopotasemia que nos debilitaba las neuronas, los músculos y demás. Creo que con esto que estaría resumido todo lo que tiene que ver con la regulación, la homeostasis del potasio, unión con el que venimos hablando durante todo el curso y que como veis pues su homeostasis es vital para el normal funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Ya sabéis, si os gusta darle al like, me seguís en mi canal y si tenéis dudas las podéis preguntar a través de YouTube o en el Instagram siguiendo a la pizarra de Noé.